Hola Charpeja, ¿cómo vas? Soy Churneo y estamos jugando a Vigilia la Noche Más Larga. Ya ves, este es un nuevo juego de acción y aventura que ha salido hace poquito, que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, porque los creadores del juego me han pasado una que hay, así que de verdad, muchas, muchas, pero que muchas gracias. Lo he visto en Steam y está que te cagas, voy a leer un poquito más o menos de qué va. Dice que Vigilia la Noche Más Larga es un videojuego en 2D de acción y plataforma con un combate preciso y técnico y una poderosa narrativa, inspirado en Salt and Santory y el Castlevania. Y si Vigilia la Noche Más Larga busca retar a los jugadores con su dificultad, a la vez que los cautiva con su historia de terror. Es pelunante, sigue a Leila en su aventura para salvar a su pueblo natal del mal restante que está infectando a los alrededores. Es decir, es un juego inspirado en Castlevania y en el Salt and Santory. Y me he ido un momento al tema de las opciones y el tema de la música, pues igual la debería poner bajita o igual en todo caso mutear. ¿Por qué? Por el tema del copyright. Así que me parece a mí que la música la voy a dejar bajita porque seguramente esto tenga copyright. Así que le quitaré la música. Ya le pondré una durante la edición de vídeo. Y lo vamos a probar un ratito aquí todo justo en el canal. Este es Vigilia de Longest Night. O sea, Vigilia la Noche Más Larga. Así que del tiro, venga, nuevo juego. Lo ponemos en normal. Y a ver. El tema de la cinemática. Si no tiene música, igual no me dicen nada por la cinemática. Porque la música la he tenido que quitar. Al principio en el menú la tenía puesta, pero la he tenido que mutear. A ver. Ya tenemos que controlar a Leila. Y navegar por un mundo que se mueve entre los sueños y la realidad. La cordura y la demencia. Es decir, tiene que estar muy guapo esto. A ver, Castlevania me encanta. O sea, a mí los juegos metros de España me gustan los monstruos. Como digo, esto me ha de contacto total, ¿eh? No he hecho ninguna prueba. Ni jugo nunca. Lo estamos aquí probando todos juntos. A ver que nos encontramos. Dice, recibe. Imagen residual. Creada por una copia de los fantasmas de este mismo. Confunde a los monstruos atacando en una imagen de espejo. Eso es imagen residual. Guantes dorados. Lujosos guantes hechos en oro. Bien. Montaña interactuar. Investigar. O sea, el mapa. Controles básicos. Cerrar círculo. A ver, agacharme. Puedo saltar y pegar. A ver, pego con... O sea, si le doy al stick, al L3, sale el mapa. Bien, esto que hay. Investigar. Atacar. Cuadrado. Saltar. X. Moverse. Usar poción curativa con la cruceta hacia arriba. Ver mapa. Con el... Está bien. O sea, con el panel del mando de la Play 4. Porque lo he conectado y lo reconoces. Eso está de puta madre. Me encanta. Hay una hoguera. Dice la guardiana de la linterna. Finalmente has llegado. Vigilante. Todos los vigilantes deben volver. Hacer la prueba y el ritual debe terminar. ¿Quién eres? Mi nombre ha sido pronunciado durante el retorrente de la historia. Eso no importa para la prueba. Ahora es tu momento. Salta. Strike. Y no se quede la luz. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay un pincho. Guau. ¡Puño! ¿No tiene doble salto? ¿No? ¿No? No, no tengo que sal... ¿No puedo saltar esta mierda? Sí, sí puedo saltar. Bien. Trepa. Pues ya me he hecho daño por la cara. Interactuar. Salvar. Ah, si le doy para arriba, salva. Esto es salvar, cargar. Salvar. Nuevos datos, sí. Bien. Pase de montaña. Cerrar. Y pone teleport. Es decir, en los búhos podemos hacer teleport. Esto que es investigar. Puedes salvar, cargar y hacerte teleport a las estatuas de los búhos. Tienes autosalvado cuando interactúas con ellos. Perderás todo tu progreso si mueres. Puedes usar el camino del búho para teletransportarte a la última estatua de búhos. Bien. Esto es cerrar. Pues ya está. Hay un carro. Interactuar. Gliding Blood Soul. Aquí hay más pinchos. Bogata. R2 para evadir el ataque. Y R2 para rodar. Así el enemigo, ¿no? A ver, R2. Coño. Espérate, rodar. Esquivar le doy una vez. Y si le doy hacia adelante... Rueda. Espérate, voy a pasar por ahí. Bien, ya está. Hay un pedazo de rata ahí que te cagas. Cuidado. Ataca o no. De momento no se defiende. Oh, ya está. Y se desvanece. Oro. Ok. Para bajar de las plataformas hacia abajo. O sea, con el stick izquierdo y aquí. Bien. Y cerrar. ¿Y cómo llego ahí arriba? ¿Lo puedo saltar? Sí, sí puedo saltar. La rata ni se mueve. Las tuneamos y ya está. Hay alguien. Hay alguien. Coño, ¿cómo mete el pavo? Sí que mete el condenado. Uy, casi. Ya está. Mejorar habilidades. Leila podrá ganar un punto de habilidad cuando suba de nivel. Abre la sesión de habilidades en el menú. Para ver tus habilidades. Perfecto. ¿Y esto cómo lo hago? En el menú. Aquí. Habilidades. Swarmanship. Practica el arte de la espada e incrementa el ataque usando la espada. Bien. El ataque incrementa en 3. Siguiente nivel incrementa en 6. Aprender. Pero tengo 0 puntos de skill. Así que fuera. Bien. Para salir del menú, ¿cómo salgo? Confirmar. Encerrar. Confirmar. No. Poción curativa. Es para esquivar. A ver. Y ahora esto interactuar. Encontramos oro. Si es manada de oro. Perfecto. Es muy bien, ¿eh? Está guapísimo, tío. Me encanta. Entonces esto es para bloquear. Esto es para bloquear o atacar. Me puedo tirar aquí. Y aquí. No veo que haya más enemigos. Aquí hay otra fogata. Para descender por una escalera. Y luego subir con X. Bien. Perfecto. Entonces vamos a bajar. Tengo la poción curativa. Pero ahora mismo no me hace falta. ¿Para que haya algo? Hostia. Ahora se atacan los condenados. ¿Por qué se toma la poción curativa? Si yo no le he dicho que se la tome. A ver. Equipamiento. Skill. Mierda. No para. Está equipado, pero... Volver. Quiero volver. Me parece a mí que un botón está confundido, ¿eh? Un botón está confundido. A ver. Investigar. Cuando tu estamina esta amarilla, Leila está exhausta. Durante este periodo tu ataque se reduce por el consumo. Muy bien. Me parece que cuadrado y círculo están alternados. Es decir... Se está tomando pociones curativas y no quiero que se las tome. Si le doy al... Ve. Se las está tomando y yo no quiero que se las tome. Quiero que ataque. Se las toma sin creer. Yo no quiero que se las tome las pociones curativas. No entiendo por qué se las toma, tío. Quiero que ataque. No sé por qué ataca. Ve. Se toman las pociones curativas, tío. No sé cuál es un fallo del juego. Ve. Se toman las pociones curativas y no quiero que se las tome. Os ha tomado todas las pociones curativas, tío. ¿Cómo las quito del inventario? ¿Cómo las...? No, no. Si es que ya no me quedan. ¿Cómo las quito? ¿Esto qué es? 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 Pero si es que quiero que la quite. No. Quiero que la quite del inventario. No la quita, tío. ¿Hay algún tipo de conflicto con el... Con el mando, colega? No lo entiendo. Le doy al botón correcto. Pero no sé lo que pasa. Esto qué es interactuar. Sí, tengo dos pociones curativas. Pero la tía Ana que le dé al botón se las va a comer. La rata ahí abajo. Vamos. ¿Cómo mete? Uh, se ha visto un mega ratón ahí detrás, eh. ¿Qué pasa? ¡Uy, tío! ¡Qué bichas rapines! ¡Qué barbaridad! De Craving Terror, sí. Pero a ver cómo yo esquivo esto, ¿sabes? ¡Uy, tío! ¿Yo cómo esquivo a este pavo? Ahora sí me vendría bien tomarme la poción curativa, ¿sabes? O sea, lo tengo que esquivar cuando venga a atacarme. Tira aliento. A ver. Bien, tira. Vamos. Salta. Recupera esta mina. ¡Hostia! ¡Qué viaje me ha pegado! ¡Uf! ¡Casi! ¡Joder! ¡Cómo mete el pavo, tío! ¡Cuidado! ¡Uf! El problema es que me he tomado las pasiones curativas, tío. O sea, es la putada. ¡Ahí vine! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Uf! ¡Mierda! ¡No te stuné! ¡Uf! ¡Casi! ¡No! ¡Me ha matado, tío! Cargado rápido, sí. Si es que se ha tomado todas las pasiones curativas, tío. Eso no es fallo mío. Eso es fallo del... Del juego. Bien, esto ya lo he hecho. Cerrar. Rueda. Es que tengo que llegar con todas las pasiones curativas. Y el cofre este... Me lo tengo que volver a coger. Y me lo tengo que volver a cargar. Eso es que es la putada que si le doy al círculo... Se toma la posión curativa. Cuidado. Tómate una posión ahora. ¡Mira! Bien. Ya está. Y es que necesito matar a los enemigos. Venga, agáchate. Bien, esa rata está en la parra. Perfecto. Investigar. Sube de nivel. Vamos. Esto ya lo he leído. Baja la escalera. Y tenía que ir por aquí, ¿no? Y esto es lo de la barra de estamina. Baja. Ahí está la rata. Y ahora por lo menos tenemos un poquito más de salud, tío. Es que... Joder. Ahí viene. Vamos, vamos. Bien. Uf, casi. Vamos, no hay miedo. Ataca. Cuidado. Uf, mierda. Me tunea. Eso es. Vamos, que eres mío. Tengo que evitar que me de con los dientes. Uf. Ese lindu igual también quita salud. Tengo que tener cuidado. Ahí estamos. No. Uf. Ahora. Casi. Viene. Te tengo dominado, tío. Te tengo dominado. Bien. Aquí va. Eso es. Vamos a recuperar esta mina un poquito ahí. Ahora. Hostia. Vamos, recupera. Eso es. Viene esquivado, tío. Ahí estamos. Eres mío, eres mío. Me cebo. Me cebo contigo. Ya está. Te tenía, te tenía ya. Level up. A ver. Level up. Entonces me tengo aquí a skill, ¿no? Dos puntos de skill. Puedo desbloquear aquí. Y luego aquí. Ataque aéreo de combo. Finish slash. Y esto es quick draw. 0,1 más rápido. Un ataque de combo más. Y esto es ataque en el aire. Air combo. A ver. Pues entonces vamos a aprender. Ataque mientras está en el aire. Presione el botón de ataque para atacar. No ha aprendido. Y esto. Un combo más. Quick draw. Pues esto me mola, tío. Lo de ataque en el aire. Confirmar. Y para salir. Bien. Ya está. A ver. Ataque en el aire. Esa es la habilidad. Saltar y atacar. No sé si el salto es este, ¿no? Ya está. Aquí que tenemos. Saltar y presionar. Bien. Sale algo. Ah, sale la abeja. La guardiana de la linterna. Eres fuerte. Más fuerte de lo que esperaba. Vigilante. Nosotros. Mantenemos las preguntas. Y estamos en silencio. Deseo que termine esta pesadilla. Debes completar la ceremonia. Para completar la ceremonia. Debes derrotar al guardián de la puerta. Y pasar a través del porta Avernus. La puerta de la muerte. Mira la luz. Que te guiará. Hay cuervos. ¿Qué les pasa a esta gente? Tengo que ir por aquí. A ver. Bola de fuego bouncing. Puente de malla. Investigar. Para bajar las escaleras. Presionando. Bien. Ya puedo ir por aquí o por allí. Hay pinchos. Hay unas ruedas y más pinchos. Por ahí no se puede pasar. Es tontería. Espera. Vamos. ¿Y dónde tenemos que ir? Mira. Las datos del búho. Salvar. Sí. Confirmar. Ya está. Partida salada. Perfecto. Para que haya algo interactual. Cuchillo arrojadizo. Y esto investigar. Inventario R1. Para alternar entre los objetos. Con R1 y mantener R1. Pues aquí no tengo nada. No sé qué me puede dar el inventario y equipar. A ver. Tengo cuchillos arrojadizos. Los puedo poner aquí. Esta piedra emite algo brillante, una ligera luz, encantamiento de arma, no sé qué. Y esta es poción curativa. Y para alternar es con esto, ¿no? O sea, para alternar los cuchillos es ahí. No, pero no tienen los cuchillos. Pero ¿por qué los tira, tío? Si quiere atacar, ¿por qué los tira? Eh, tira los cuchillos y debería atacar, ¿no? No quiero que los tire. Inventario. No, 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 no. Vamos a ver. No quiero que tiren los cuchillos, tío. Es que no quiero que los tire. Equipar. No me queda claro cómo se equipan las cosas, tío. Equipamiento. A ver, inventario. Yo sí es que no sé. No sé cómo quitarlo, tío. Ya está. Lo quito y a tomar por culé. Así no me la juego. Ya está. Así no me la juego. Fuera. A no ser que pueda romper esto. No, no se puede romper. Llevar cosas en el inventario significa... ¡Uuuh! ¡Sí, madre mía! Que consuma la poción sin yo querer. A ver. Bien. Me lo cargué antes de que me hiciera nada. Tengo que saltar aquí. ¿Qué es esto? Investigar. Abre el inventario del menú para equipar. Bouncing bowl. A ver. Inventario. Equipamiento. Bouncing bowl. Inventario. Aquí. El bouncing bowl. ¿Dónde está? ¿Esto? Transporta no sé qué. Mapa. Sistema. Pues no tengo no. No tengo eso que dice. All feather. ¿Pero qué hace? No. Y lo gasta, tío. Y lo gasta, colega. Pero... Madre mía. Es que yo creo que el tema del inventario está como bugueado. A ver. Inventario. Quiero quitarlo. No lo quita. Joder. Al final lo usará y no quiero que lo use. Pero quítatelo de inventario. Le estoy dando a triángulo y no lo quita. ¿Eh? Ya está. Desequipado. Y ahora se queda el inventario bugueado. No es que no entiendo eso. ¿Por qué pasa? Cuidado. Cuidado. Oh, tío. Qué viaje me ha pegado, colega. Cargado rápido. Venga, va. Pero, colega, tío. Eso ha sido hílica, ¿eh? Venga. Vamos. Gira. Uy. Bien. Ya está. Eso, ¿eh? Investigar. Cada arcano no sé qué. Pero si es que no sé cómo se pone. Yo me voy aquí al inventario, ¿no? Y selecciono no sé qué de arcano. Pero no tengo nada. Conclusión, no puedo poner nada. Por ahí no se puede ir. Pues entonces pa' acá. Me ha pegado un tortón que flipa. Y encima ha cogido lo de la estatua del búho. Y se ha ido porque la da la gana. Son como las piedras de regreso del Dertal Sol. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Y ahora dónde voy? ¿Por aquí? Tiene pinta de que sí. A ver, necesito ver. A ver, hacia abajo. ¿Y ahora pa' dónde? Hay un colega ahí. Vamos. ¡No! ¡Cuidado! ¡Uf! Que me caigo, tío. Subo de nivel. Y hay brillado algo allá arriba. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué ha pasado? Se ha ido a Pekín. Interactual. Small, Heber, Stone. Bien. A ver, equipamiento, skill. Tres puntos de skill. Con hachas, con espadas, con dobles espadas, con arco y general. Sí que puede incrementar cosas aquí. Tres puntos de habilidad. Sí. Esto a aprender. Y cerrar. Confirma. ¿Quieres aplicar los cambios? Confirmar. A ver, habilidades. Sí. Ya está. Ahora confirmar. Necesito mirar hacia abajo porque si no, no veo. ¿Por aquí? Tiene pinta de que sí. ¿Puedo meter por el agua? Sí. Aquí viene un bicharraco. Llego mocado. Bien. Los bicharracos aquí. ¡Cuidado! ¡Uy! Este tío es duro de cojones. Bien, ya está. ¿Qué es esto? Esporangium slime. Hay una escalera. ¿Puedo subir? Sí. Mira qué cantidad de cosas que investigar. Hay unas figuras de búho aquí. Sí, puedo saltar a los salientes. Bien. V. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uy! ¡Ese es el ataque aéreo! ¿Ese es el que ha prendido? Hostia, como pinta, tío. A ver, habilidades. Blade Drop. O sea, puedo, digamos, tirar la espada, ¿no? Confirmar. A pesar del árbol de habilidades. ¡Buah! Como metes ese hachazo, tío. Vas mejorando habilidades, ¿sabes? Fin. Malos. ¡Vuelvo! Es que el arma que me mola a mí es la espada, tío. Las cosas como son. Mira, había cosas ahí abajo, ¿eh? ¿Qué es esto? Este carro no hay nada. Hay que investigar. L2 para bloquear y absorber el daño. L2. O sea, ahora te enseñan el tema del parry. Es soldado ahí. ¿Y por aquí? Pero no pega el montortón. Investigar. Tequila. Múltiples armas. Con L1 para cambiar de arma. ¿Esto qué es? Dagas curvas. Aquí está la puerta. Y aquí está el búho. Y puedo pegar una salvada. Bien. Confirmar. Pues pegamos una salvada por si acaso. Bien. ¿Cuánto es esto el camino que tenemos que hacer? Ya lo hemos hecho. Tranquilito. Y salimos desde ahí. Y por lo que sea, palmamos. A ver. Ah, los guardias son buenos. Hablar. No avanza en ni un punto más desde este punto. Esperamos que tú no hayas cambiado mucho. Daisy me envió una carta. Parece que ella me necesita. Algo terrible por durante algunas semanas. O algo talguerín. Sí, pero ¿me deja pasar o no me pueda pasar? Se queda de tu hermana. Me deja pasar, pero bueno. Las barricadas que están aquí en el puente. O sea, me está diciendo que tenía que pasar por aquí por huevos. Interactual. Bleeding Blood Soul. Es que hay un objeto oculto y lo acabamos de pillar. Perfecto. A ver. Por nada, nos matamos dentro. Arco de hierro. Un arco de hierro. Vaya, hombre. Ciudad Maya. Mi Bruna, Bruna, mi Bruna. Se ha ido. Capitán, necesito ver al capitán. ¿Qué le pasa a esta mujer? Cálmese, por favor. Mi bebé hijo se ha ido. Bruna. Le ha cogido un monstruo. Un accidente similar. Ha sido un pagano. Te prometo que Bruna volverá. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Víceps, capitán. Has vuelto en los malos tiempos. Esto es un caos. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Has visto algo diferente? El vigilante está entrenando. Ha cambiado. Ha cambiado mucho. Sí, pero ¿me deja hacer algo o no me deja hacer nada? Aquí hay una escalera. ¿Puedo subir? Gate outpost. Glowing orb. Gate outpost. Aquí hay un tío que hay... Solo los guardias tienen permiso para entrar en el almacén. Sí. No lo entiendes. Solo busca a los vigilantes. ¿Pero tengo que entrar aquí o tengo que ir? Hay una torre muy grande, tío. ¿Dónde cuña te tengo que ir? Hablar. Capitán Cal. Bendito sea. ¿Cómo has estado? Informar del capitán. Sí, sí. Perfecto. No me ha comido tanto la oreja. Que yo lo que quiero es un poquito de acción aquí. Iron me ha dado una alabarda y notas actualizadas. ¿Por aquí me puedo tirar? Sí. Esto es para salir. Sí, para salir. Para volver a la ciudad maya. Quarepot. Idonea shop. Aquí hablar, hablar. O sea, ahora me tengo que poner a hablar con todos los ciudadanos. Para intentar resolver los problemas y seguir la aventura, ¿no? ¿Hay una mujer? Sí, pues tiene toda la pinta de que sí. Bueno, el hecho, la verdad es que el juego está muy, 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 pero que es muy guapo. Visualmente se ve que te cagas. El argumento también está muy bien. A mí esta clase de juego me gusta un montón. Y seguramente, estoy casi seguro que a vosotros también os molará. Así que, como digo, muchas gracias a los creadores del juego. Por haber pasado una aquí. Por poder ponerlo un ratito aquí todos juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Chau, pero si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvidéis comentar. No, 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 no. Gracias por ver el video.